de la Cámara de Diputados. Regresamos con más informaciones. La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Alburquer, que afirmó que celebrará la destitución de Federico Antunvalle como presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Osiris Mora conversó con ella y nos cuenta más detalles desde el Congreso de la República. Paso contigo, Osiris. Muy buenas tardes. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Y continúa de crítica la situación al interno del Partido Reformista Social Cristiano. En esta ocasión, la ex miembro de esa organización política, Rafaela Alburquerque, Lila, manifiesta que se alegra por la suspensión el pasado fin de semana por parte de la Comisión Ejecutiva del PRSC de Federico Antunvalle Quique como presidente del Partido Colorado. Pero el diputado de esa entidad política, Pedro Botello, entiende que el Partido de la Liberación Dominicana está detrás de todo esto. Uy, yo estoy de fiesta, ahí sí, me tocaste una fibra. Porque él me votó de mi partido a mí, junto con lo mismo que lo están votando a él ahora. Entonces, si a él lo están votando, imagínate, eso sí hago yo. Como voy a cobrar hoy, mi vinito me lo veo. Pero, que mi amigo y compatriota Aito Bisonó y Josecito Jacín se hayan apoyado de un grupo de empleados del gobierno y de resentido atrapa peso en el gobierno para hacer una asamblea y destituir al presidente del partido, eso no tiene ningún efecto. En torno al polémico caso de la legisladora Lila Albulquerque, la cual se había dicho supuestamente que continuaba devengando el salario como embajadora en Taiwán, siendo actual diputada, violentando esto a la constitución, esta informó que el presidente Medina ya solicitó su reemplazo y que devolverá lo cobrado como embajadora. El presidente de la república solicita el placer al gobierno de Taiwán del nuevo embajador que me va a sustituir a mí y cuando al presidente le contesten ya se terminó el pleito. Lila Albulquerque dijo también que se encuentran a disposición de la cancillería unos 30 mil dólares por concepto de salario como embajadora y que los mismos no fueron tocados ya que se encuentran en una cuenta en Taiwán. De mi parte es todo lo que tengo, ahora retorno a los estudios. Aclarado el tema entonces, gracias Osiris Mora. Continuamos con otras informaciones y es que los restos del destacado y fenecido dirigente del partido revolucionario dominicano Franco Badía fueron llevados este martes al ayuntamiento del distrito nacional por su condición de ex alcalde de la capital. Las honras fúnebres fueron encabezadas por el alcalde del distrito nacional David Collado, quien estuvo acompañado por el consejo de regidores de ese cabildo, además de familiares del extinto dirigente político. Franco Badía, dirigente político, ex encarga del distrito nacional, destacamos la presencia de Tony Peñaguaba, Doña Pei Cabral y Alejandro Barón, César Cabrera, encabezando la domicción del partido revolucionario dominicano. Estamos con usted y con su familia en este momento de dolor. tenemos unas gracias al síndico de Pablo, gracias, muchas gracias, gracias de corazón, gracias del alma, así como mi padre se entregó a todo este trabajo social con esa misma entrega, con ese mismo ánimo, como él siempre decía, siempre adelanto. Luego los restos, el destacado dirigente del partido revolucionario dominicano fueron trasladados al congreso nacional por este ser diputado de la república en varias ocasiones. Paz a sus restos. El presidente de la Junta Central Electoral hizo hincapié este martes en fortalecer la confianza entre el organismo y los partidos políticos. Julio César Castaños sostuvo que el pleno tiene como reto mejorar sus niveles de transparencia de cara a los procesos electorales venideros. Porque ustedes delegados, ustedes son parte de esta Junta Central Electoral. Por eso esta Junta Central Electoral hay que acompañarla, hay que ayudarla, y tampoco se le puede pedir más de lo que ella puede hacer. Porque todos los recursos de este mundo son limitados. Fue un encuentro cordial, destacó justamente el rol de los delegados como parte de la Junta Central Electoral y estableció un puente de comunicación con los partidos políticos que es más que necesario. El pleno de la Junta Central Electoral realizó el primer encuentro con los delegados de los 26 partidos políticos y ocho movimientos reconocidos por la entidad. Dos menores de edad, una hembra y un varón cuyos nombres se omiten por razones legales, resultaron heridos de bala durante un supuesto atraco a un salón de belleza ocurrido en Andrés Bocachica. Este hecho ocurrió en la calle Segunda del sector Los Tanquecitos, cuando los asaltantes al cometer la acción y salir en una motocicleta, cayeron al suelo y fueron atacados por los vecinos del lugar. Y le pidieron todo lo que tenía, que diera todo lo que tenía en el salón y la golpearon, y partieron la boca y la jamaquió y la tiró hacia el suelo y se le llevó dos celulares. El herido está incluido el hijo mismo y una jovencita de aquí que lamentablemente fueron los que resultaron afectados a causa de la delincuencia que está surgiendo entre los menores, porque son menores. Porque ya ni en la galería de mi casa, como está cerca de la acera, yo quiero que los muchachos se sientan ahí porque andan en motores, con pitola, hasta así pasan. Nuestro corresponsal en la zona, Héctor Peña López, reportó que el varón fue baleado en un muslo, mientras la jovencita en el hombro izquierdo. Y cuando retornemos, Manny Machado, Robinson Cano, Adrián Beltré, estarán en el equipo de la República Dominicana para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Tras la pausa les contamos por qué dominicanos se sienten estafados en Nueva York. Ya volvemos. Y en los espectáculos, Romeo Santos, Leslie Grace y Prince Royce, entre los dominicanos nominados a Premio Lo Nuestro 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!